Se profesionalizará el sector inmobiliario en solidaridad con el tercer foro inmobiliario AMPI de Playa del Carmen, en el cual se tienen conferencias de temas de interés para este sector, uno de los más importantes y más grandes en el destino, que reúne a grandes expertos en el tema como el arquitecto Horacio Urbano, Pepe Martínez, entre muchos otros, con temas como marketing inmobiliario, cambios de uso de suelo y oportunidades de conservación ambiental, perspectiva del sector inmobiliario 2018. Sus organizadores comentaron que este evento está dirigido a todo aquel que esté interesado en este sector. Este foro se hace cada año y la importancia y la relevancia que tiene es uno de los pilares que tenemos, que es la capacitación constante para todos los productores. Consideramos que la capacitación constante es primordial para todo el gremio y hemos hecho este foro precisamente para que la gente tenga mejores conocimientos, se capacite, acumule las horas que necesitamos para renovar nuestra licencia y obviamente obtengamos y podamos cumplir con ese requisito que tiene hoy día que tenemos en Guindanador. Tenemos un foro que inicia, que te da 8 horas de capacitación. Vamos a iniciar la apertura a partir de las 9 de la mañana. Hemos llamado a 6 ponentes, los cuales vienen 4 ponentes de México. Esta es la tercera edición del foro inmobiliario en solidaridad y se llevará a cabo el reconocido hotel de la carretera federal el día de mañana a las 8 de la mañana y tendrá conferencias hasta las 8 de la noche. El sector inmobiliario es uno de los sectores de mayor crecimiento en el destino caribeño. Para Notivision, Perla Martínez.